Yo soy del Colegio San Benito y yo en Santiago de Chile. Quiero participar en el campamento Bayer Quimlu porque es una forma de desarrollar mis habilidades científicas y potenciarlas. Me interesan todas las áreas de la ciencia en general, pero especialmente la biología y la química. Participé en mi colegio en el stand de biología y también en un concurso de puentes de taerines, en el que salí cuarto. El tema científico que más me llama la atención es el cuerpo humano y su funcionamiento, ya que quiero estudiar medicina y hacer grandes cosas por el ser humano más adelante. Espero que por esta postulación me elijan para viajar al sur, ya que sería una de las experiencias más grandes de mi vida y la aprovecharía al máximo. Muchas gracias.